Katerine Lituouk, más conocida como Kat Dennings, es una actriz estadounidense. Es más famosa por su papel como Max Black en la serie de comedia de la CBS 2 Broke Girls. De familia judía, Dennings nació y creció en el área ascensal de Brinkmar, cerca de Filadelfia, Pensilvania. Su madre, E.J. Judith Lituouk, es una poetisa y logopeda, y su padre, Gerald J. Lituouk, es un farmacólogo molecular y catedrático del Departamento de Ciencias Básicas de The Commonwealth Medical College in Scranton, Pensilvania. Es la más joven de cinco hermanos, incluyendo un hermano mayor, Jeffrey S. Lituouk. Fue educada en el hogar, y solamente se matriculó en una escuela tradicional durante mediodía, en la Friends Central School. Se graduó de la escuela temprano, a la edad de 14 años. Se mudó con su familia a Los Ángeles, California, en 2002, para que ella pudiera actuar a tiempo completo. Adoptó el apellido Dennings como su nombre artístico durante esa época. Dennings indicó en la revista Interview en 2007 que sus padres inicialmente consideraron su idea de iniciar una carrera como actriz como la peor idea posible. Dennings comenzó su carrera en la actuación en el año 2000 trabajando en un episodio de la serie de HBO Sexo en Nueva York, antes de comenzar a actuar en la serie Erasing Dad, la cual estuvo en emisión por poco tiempo. Desde entonces, ha aparecido en varias películas y series televisivas, incluyendo la película Virgen a los 40, Rise a Your Voice, de Hilary Duth, y también trabajó en Big Mom más House 2 en el papel de una adolescente conflictiva su fama se acrecentó al obtener un papel en la película de superhéroes de Marvel Thor. También apareció en su secuela, Thor, The Dark World, estrenada en 2013 entre 2011 y 2017 protagonizó junto a Beth Bars la sitcom de la CDS 2 Broke Hills. A principios de 2011 empezó una relación con el también actor Nick Zano, quien interpretó a Johnny, personaje recurrente de la serie 2 Broke Girls, de la cual Dennings fue protagonista. A principios de 2014 terminaron su relación luego, salió con el famoso cantante nominado a un Grammy Josh Groban de 2014 a 2016.